Está lejos de donde vive mi amiga pero dicen que los cuidan súper bien, que cuando ya hayan pasado mis vacaciones, que nos vamos a Miami! Bueno chicos, pues hemos venido a dejar a Doggo en una casa que, bueno, cuidan sobre todo perros, y bueno, está lejos de donde vive mi amiga pero dicen que los cuidan súper bien, que es una mujer que está súper atenta y nada, es que mañana nos vamos a un nuevo destino y por eso han tenido que dejarle con el cuidador y nada, ya os iré contando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿Sí? ¡Ya hablá! ¿Qué día es hoy, hoy es día 2? ¡Hoy es 2 de julio! ¡2 de julio es lunes por la noche! y mirar qué cena nos ha preparado Abby, mira, mira Abby, hi, hi, así que, delicioso, delicioso, es que es un problema porque él habla inglés y hebreo, Debbie habla inglés, hebreo y español, o sea que aquí y yo español solo, así que nada, cenar, bueno, es la una menos veinte de la, bueno, de la noche, aquí, allí en España es por la mañana temprano y mirar el panorama que tenemos aquí, estamos, bueno, yo ya tengo mi maleta hecha, que la tengo aquí, pero estamos aquí con la maleta que yo no sé qué llevarme, qué no, qué saco, qué me llevo más, o sea, porque como no facturamos, pues tenemos que llevarlo justo o llevar de menos y que nos podamos comprar, porque yo estoy segura que voy a comprar algo al sitio donde voy que todavía, sorpresa, no lo voy a revelar y entonces no lo sé, bueno, sí, lo voy a revelar, aquí lo puedo decir porque el vídeo este lo vais a ver cuando ya hayan pasado mis vacaciones, bueno, es que nos vamos a Miami, ay, que me va a dar algo, o sea, es una sorpresa de, que me ha dado mi amiga y bueno, estoy, vamos, que me subo por las paredes, ya entendéis, porque voy a estar en la playa, vamos a estar casi una semana, en la zona de Sunny Island, no sé cómo se pronuncia bien y bueno, o sea, ya grabaré porque el hotel es una pasada, está como casi que te caes a la playa, o sea, que increíble y pues nada, que estamos aquí, pues a ver que llevarnos lo justo, ya os digo porque no facturamos y al final si no la maleta o se sobrepasa del peso o no nos dejan llevarla, así que aquí comienza mi nuevo viaje a Miami. Aquí seguimos preparando la maleta, porque mi amiga ha adelgazado, bueno, en tres meses ha perdido muchísimo peso y claro, le queda toda la ropa grande, nos ha comprado todavía ropa de su talla porque como sigue adelgazando y pues es que no sabemos qué llevarse, todavía sigue su maleta aquí de par en par. Buenos días, son aquí en Arizona las casi las 6 de la madrugada, de la mañana y pues nada, que ya, mirad, ya me acabo de duchar y vamos a coger el, bueno, a las 7, está aquí en la puerta un Uber que pasa a recogernos para llevarnos al aeropuerto y pues nada, que digo, voy a enseñarles porque no he hecho el house tour aún y voy a ir grabando hoy un cachito y el próximo día cuando vengamos de Miami, grabo otro cachito, así que nada, os voy a enseñar un poquito lo que veis por aquí, que es el cuarto de baño que tengo en la habitación. ¿Cuál es el centro? ¿Quién? ¿Ulvana? ¿Ulvana? ¿A dónde vamos? ¿De camino a? ¿Miami? ¡Ahhh! Estamos tenidos... ¡De camino! Sí. Estamos volando, caminando, no. Estamos ya en el Uber que nos lleva al aeropuerto y a las 8 y 20 abren las puertas para empezar a montar el avión. Así que nada, son cuatro horas, ¿no? De vuelo más o menos. Eh, cuatro, cinco horas. ¿Veis, caminando de mi pueblo de Miami, ¿sabes? Sí, salón. Salón, 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 tres horas y media. Así que, qué poquito ya. Dicen Finladen y joder, porque si no fuera por él no haríamos. No, 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 no. La seguridad. Estamos para pasar el control de seguridad que es increíble. O sea, esto en España no... Yo creo que no hay tanto. Claro, y esto está dentro de Estados Unidos. O sea, te tienen que sacar los zapatos, todo que tenga metal. Pero hay muchísima gente aquí. Sí, todo lo que viven acá. Portátiles, baterías de lithium, todo eso, afuera. control de seguridad superado nos han hecho quitarnos los zapatos te preguntan que si llevas algo en los bolsillos la materia de litio aparte pero he visto como paraban un montón de gente y le hacían abrir la maleta que seguridad tope estamos esperando ¿qué hora es? las 7 y 52 y sale a las 8 y 20 y esta está cagada de miedo que le da miedo el avión ya estamos en el avión esperando ¿qué hora es? salía supuestamente a menos 10 son las 8 y 43 de la mañana 8 y 43 quedan como 7 minutos y pues nada camino a Miami a la playa ¡Gracias! 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 Chicos ya hemos aterrizado ya estamos en Miami y se ha retrasado un poco el vuelo ahora mismo son las 5 de la tarde se retrasó al despegar porque había tráfico dijeron pero bueno ya estamos aquí vamos a coger que van a alquilar un coche vamos a alquilar un coche y nos vamos para el hotel así que luego lo enseño ¿qué? no aquí vamos ¡Unos Straits! ¡Gracias! ¡Unos Straits! ¡Unos Straits! ¡Unos Straits! ¡Unos Straits! ¡Unos Straits! ¡Unos Straits! Gracias por ver el video. 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 Unos truenos y unos relámpagos increíbles. Y con mucho viento la lluvia, o sea, de verdad da miedo, eh. No sé si se podrá ver, voy a ver si se puede ver algo. Gracias por ver el video. Bueno, os quiero enseñar, porque tengo toda la habitación cerrada. Y os quiero enseñar las vistas de día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.